¡Hola! 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 ¿Cómo? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué? Solo con un beso ¡Este對吧! ¡Este котором ya está! ¡Este empeñe a charnar! ¡De qué señor! ¡A mí no me importa el dolor! ¡Se empieza a disfrutar! ¡Gracias! Con el que duele tu corazón Y conmigo te duele los pies Con el que duele tu corazón Y conmigo te duele los pies Y tu bailas con un salón ¡Bum! ¡gracias! Y te voy a la caja ¡Gracias! Si te va, no te lo ven Si te va, no te lo ven Bailamos el zarazel Hasta que regalas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!